Hay veces que meter el dedo donde no se bebe causa grandes problemas, ¿no es cierto? Pues parece que este fue el pecado de Jennifer López, quien con solo un dedo dio su punto de vista sobre el doblaje que hizo Mariah Carey en el concierto de Año Nuevo en Nueva York. Esto pica y se extiende, señores. Miren estas botanas criticonas. Estas son las botanas picosas. Jennifer López se burla de Mariah Carey. ¿Y de qué manera? ¿Cómo así? Tras la fallida presentación de la ex de Luis Miguel en el concierto de Año Nuevo en Nueva York, en donde no coordinó su voz con la pista musical que sonaba de fondo, medios de prensa han dado a conocer que la Y-Lo le hizo un like a un meme que se burlaba del ridículo que hizo, avivando los rumores de que entre Mariah y la Jennifer existe una fuerte rivalidad. ¡Qué cosas, ¿no? Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. ¡Qué cosas! Está loca, pero la adoro también, y me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí, es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que déme de salgar No sé cuánto tiempo